... Bueno, salimos de la publicidad y entramos en ese espacio que cada semana dedicamos a la cultura, al libro de la semana. Sin embargo, hoy, antes y después de nuestro bloque cultural, tenemos la actuación de una mujer importante dentro del mundo del espectáculo. Es Rafaela Carrá. Rafaela Carrá. Rafaela Carrá, Rafaela Carrá, Rafaela Carrá, insieme. Rafaela Carrá, Rafaela Carrá, sensacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!